Habrá posibilidad seguramente de modificar en el camino del partido, pero inicialmente el dibujo los obliga a arrancar de esta manera, seguro habrá responsabilidad. Toma control de la pelota y está solo. ¡Gol nomás! El resultado de sembrar la presión alta durante todo el partido, lo tienen ahí. El abrazo de gol. Una parada de esta es simple. ¡Ve! ¡Gol! ¡Un aso que cada fichador! ¡Desde el corner una maravilla! En un partido tan cerrado, la pelota para...